¿Qué es el presidente Macri? En el año 2019 seguramente va a ser una situación difícil. Ahora, la Argentina ha salido de crisis iguales a esta o más importantes que esta, con políticas que fundamentalmente han estado destinadas a lograr un mayor crecimiento económico y que la economía crezca. Y eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer fundamentalmente. Nosotros tenemos una mirada de la economía distinta a la que tiene Macri. Macri mira la economía de arriba, nosotros la miramos desde abajo. ¿Cómo ven este contexto que se da hoy, de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de este modelo económico, el futuro inmediato de fabricaciones militares? Esencialmente, le pregunto, en el caso del complejo de fabricaciones militares, la industria más importante que es la fábrica militares de arriba del tercero. Nuestra mirada sobre la industria de la defensa es una mirada que es una industria necesaria para todo país que quiera tener niveles de autonomía. Las fábricas durante nuestra gestión crecieron. Usted sabe que acá en esta fábrica de Río Tercero montamos una línea de fabricación de vagones con la tecnología más alta que existía en ese momento, hace dos años y medio atrás. Durante nuestra gestión inauguramos una nueva fábrica, la de San José de Hachal, que produce explosivos para la industria minera. El gobierno ha dicho que tiene que hacer un ajuste de 300 mil millones de pesos. Por lo tanto, lo que yo aconsejo y le aconsejo a todos los vecinos de Río Tercero, que como usted dice, la industria madre de fabricaciones militares, es que hay que defender la fábrica. En el armado revolítico que ustedes piensan para ganarle las elecciones a Macri, ¿cuáles son los límites? O sea, Unidad Ciudadana es hoy en día un partido político, un movimiento, pero es parte del peronismo. ¿Cuáles son los límites? ¿Con quién se van a juntar para llegar a una elección? ¿O habrá primarias? ¿Cómo se va a trabajar en eso? Yo le digo mi mirada personal. Yo creo que hay que construir un frente opositor lo más amplio posible. Creo que la posibilidad de construir unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para dirimir las distintas miradas de la oposición puede ser una utilización virtuosa de ese hecho. Yo creo que nosotros, sobre todo las cosas, tenemos que construir... Digo esto y digo que la unidad no puede ser una unidad vacía de contenido, no puede ser una unidad que aparezca como un rejunte de dirigentes que se juntan solamente a los efectos de preservar sus espacios políticos, sus espacios de poder, sino que tiene que estar unificada detrás de un sistema de ideas y que ese sistema de ideas deje valores claros y compromisos claros a asumir a partir del 10 de diciembre del 2019. Dos estrategias para la Fuerza Armada, dos estrategias. Una estrategia es que las Fuerzas Armadas encabecen la lucha contra lo que ellos llaman las nuevas amenazas, que es el narcoterrorismo, el narcotráfico y demás. Y la otra estrategia es convertir a las Fuerzas Armadas en unidades especializadas para actuar en situaciones de crisis, de fenómenos naturales, de tragedias naturales, inundaciones, terremotos, una cosa de ese tipo. Esas dos estrategias tienen en sí un punto en común, la alejan a las Fuerzas Armadas de su misión principal, que es la defensa del país. Por eso nosotros hemos presentado, entre otras cosas, con Gaby y con Pablo, un proyecto de ley que esperamos que se trate para derogar el decreto que firmó el presidente Macri, porque entendemos que ese decreto está imbuido de esta filosofía que le decía anteriormente, que es una pérdida de soberanía. Más que tenemos en el marco de este gobierno, porque está claro que el gobierno tampoco toma las decisiones en el marco económico, sino que las decisiones económicas de la Argentina las toma el FMI. Y es un interno internacional. ¡Miré una pregunta!